Libertad, me preguntas, mi marido fue infiel y me alejé, me liberé, no quiero más intimidad con él, pero sí quiero a veces abrazarlo y nada más, claro, ¿y por qué? Porque las mujeres buscan principalmente el sentido de protección, de comprensión y de empatía, por eso la mayoría de mujeres dice, no me interesa tanto la intimidad, ¿no? No, pero él todo lo ve intimidad, todo lo ve intimidad, lo que yo quiero es que me abracen, que me digan te amo, te quiero, que me protejan, no porque sean unas desprotegidas y necesitadas de protección, sino porque es especialmente agradable para muchas de ellas, tal vez para la generalidad, ahora, eso, ojo acá, debes darte cuenta de que esto es un deseo tuyo, pero no una necesidad absoluta de que él te lo tenga que dar, también lo puedes encontrar en tus padres, en tu familia, en tus amigas, no, pero es que yo quiero de un varón, ese es el varón que has elegido Y si quieres que él te abrace y tal, viene con veneno añadido, ¿quieres eso? Es decir, es rico en la Coca-Cola, sí, pero hace daño ¿Quieres? ¿Eres libre de tomar? Toma, pero ya sabes después Entonces acá también, ahora, pero tu pregunta iba más allá, ¿no? Que él en casa, ah, afuera contigo es muy encantador y dentro es macho controlador Sí, es típica de la personalidad del abusón, ¿no? Es como los que hacen bullying El que hacen bullying es un machazo cuando encuentra el apoyo, pero solito es una mazamorra Entonces acá también es el perfil del abusador, ten cuidado porque estos no cambian, manipulan mucho Y ahora mi pregunta es, ¿qué te hace permanecer ahí? Aunque es infiel, es controlador, es el machista, ¿qué te hace permanecer allí? Gracias por tu pregunta